Muy buenos días, papitos y niños de tres años. Les saluda la profesora Rebeca del Colegio Matemático Honores y esta mañana estamos aquí para hacer el curso de valores. No sin antes decirle, espero se encuentren bien de salud después de una semana agotadora por el aniversario de nuestro colegio. Ahora espero todos que estén más tranquilos y más relajados, ¿no? Siempre cuidándose, evitando salir de casa, usando el cubrebocas y lavándose siempre las manitos. Bueno, niños hermosos, hoy vamos a ver el curso de valores con el tema La Parábola del Sembrador, ¿no? Antes de nada, les quiero decir qué cosa es una parábola. Una parábola es una enseñanza o un relato que deja un mensaje, ¿no? Jesús le decía o le contaba a sus discípulos muchas parábolas y entre ellas está esta, que es la parábola del Sembrador. Más o menos acá hemos hecho unas imágenes para poder yo narrarles cómo fue esta parábola. Dice que Jesús le cuenta a sus discípulos que el Sembrador se dedicó a regar las semillas en diferentes lugares. Entre ellas fue este camino, ¿no? Era un camino, ¿no? Donde había, la tierra estaba dura, había muchas piedritas, ¿no? Dice, cayeron en el camino y los pájaros se lo comieron. Como la tierra era dura, ¿no? Como había muchas piedritas, era un camino abandonado, las semillitas no lograron enterrarse en la tierrita, ¿no? Para germinar. Pasaron las aves, los pájaros y se las comieron. Entonces, se perdieron. Ahora acá vemos otra imagen, la número dos, y dice así. Cayeron en las piedras y no pudieron enterrarse en la tierra y el sol las quemó. Era un camino lleno de piedras, de rocas gigantes, donde el Sembrador tiró las semillitas, pero no lograron enterrarse, ¿no? Se quedaron ahí encima, tal cual, como las había tirado. Y el sol, que era tan fuerte en ese lugar, las quemó y murieron. No se logró. Luego acá pasamos a la imagen número tres. ¿Qué cosa ven ustedes acá? ¿Ven estos cactus, no? Y los cactus están en los lugares desérticos, ¿no? El Sembrador también pasó por aquí y tiró las semillas, ¿no? ¿Qué dice acá? Cayeron en las espinas y ellas las mataron. O sea, eran tantas las espinas de los cactus diversos que había ahí que mataron a las semillas. No pudieron germinar entre ellas, no pudieron crecer, ¿no? Luego pasamos a la imagen número cuatro. ¿Acá qué vemos? Vemos una tierra fértil, porque las semillas sí lograron enterrarse, ¿no? Y germinar y crecer. Acá vemos lo que creció. Los árboles que dieron hermosos y abundantes frutos, ¿no? ¿Ven? Miren qué bonito. ¿Qué quiere decir todas estas imágenes en esta parábola del Sembrador? El Sembrador somos todos nosotros, ¿no? Somos todos nosotros. Y la semilla es nuestro corazón, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? Quiere decir que hay corazones que no oyen o no quieren sentir la palabra de nuestro Señor Jesús, ¿no? Hay otros corazones, como la imagen número dos, que quieren y no quieren. Quieren ir a misa, pero no tienen tiempo. Quieren escuchar la palabra, pero dicen, mejor otro día. Y nunca se deciden seguir a Jesús, ¿no? En la número tres, también. Son gente que no está dispuesta a dar el tiempo a Dios. En cambio, en la número cuatro, estos son los corazones que están abiertos al Señor, que están dispuestos a seguir la palabra, ¿no? La palabra que está en la Biblia. Por eso es muy importante, ¿no? Siempre leer la Biblia para poder llevar una vida llena de dicha, de gloria y de felicidad, ¿no? Eso es lo que nos ha enseñado a nosotros Jesús y para eso mandó, ¿no? Todas estas parábolas de enseñanza, ¿no? Y nosotros debemos de seguir eso, con nuestro corazón abierto, ¿no? Qué bonito, ¿no, niños? Ustedes tienen esta tareita en su libro o en su PDF de el curso de valores. La van a desarrollar, ¿no? La parábola del sembrador. Bueno, chicos, espero les haya gustado. Nos vemos el día de mañana.